¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. La confesión de Lidia Lozano que sorprendió a todos sus compañeros de Sálvame, no os escandalicéis. La polémica volvía una vez más a Sálvame con el encuentro de Kiko Matamoros y Lidia Lozano tras la supuesta traición de la colaboradora a su compañero. Matamoros acudía al programa para llevar a cabo su sección El Club del Espectador, y fue entonces cuando salió el tema de las supuestas imágenes que posee la tertuliana de Matamoros en uno de esos bares de lucecitas, es decir, en un local de alterne. Mientras Lozano aseguraba no estar nada sorprendida por que Matamoros estuviese en uno de esos locales, el colaborador se defendía, tú, que los frecuentas en Madrid, que te va a llamar la atención. Fue entonces cuando Lozano admitió haber ido mil veces ante la sorpresa del resto de colaboradores, que se quedaron atónitos ante tal confesión. Me voy a asustar yo. Os digo todos los garitos de Madrid, se defendía la colaboradora mientras Rafa Mora mostraba su asombro ante tal confesión. Para saber un poquito de la vida, hay que hacer más barra, continuaba diciendo Lozano, no te tienes que escandalizar. La experiencia de Lidia Lozano Ante el asombro de los colaboradores, que no daban crédito a lo que estaban escuchando, Lozano continuó dando explicaciones. Iba con Charlie y con amigos en común, no hay nada malo. Había uno en Madrid donde a las 8 de la tarde iban un montón de empresarios, hablaba si les pedías un reportaje. Aseguraba mientras Chiménez decía que, por su parte, no había ido en su vida. Hay uno en la Catellana que es un bar maravilloso de toda la vida, es un clásico de Madrid, seguía Lozano, cuando Carlota Corredera le cortó. Déjalo ya, te lo pido por favor. No des más información. Hola, tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. ¡Gracias!